El Partido Popular va a ser citado como imputado por la destrucción de los discos duros de su ex tesorero Luis Bárcenas. El próximo día 4 de febrero, dos representantes del partido tendrán que declarar en calidad de querellados por la destrucción del contenido de esos ordenadores. Un día antes lo harán como testigos Luis Bárcenas, su antigua secretaria, el jefe de seguridad y un abogado del PP.